...que se ha muerto. Y la verdad es que, a lo mejor, eso sí que es muy representativo de una generación como la de Viking, ¿no? Pues vive rápido, muere joven y deja por ahí a cada vez. Viking es un superviviente, eso está claro. Y además, pues esto es lo que quiero también aplicar a un premio Nobel, ¿no? Forever Young, joven para siempre. Hay dos formas de ser joven para siempre. Pues una es esta gente que, muchos de ellos, bueno, Viking no, pero gente que se ha muerto joven, que ha quedado joven en nuestro momento. Bueno, cosas del directo. Pues eso, te contaba eso, las dos formas de permanecer joven. Y otra es, hace 30 años, Viking y yo nos tomábamos una cerveza en el Kremlin y hoy, Viking se toma una cerveza en un bar con mi hijo. Y mi hijo y él siguen, son colegas y a veces yo sé que te cuenta cosas y te dice, no se lo digas a mi padre. Y además, con eso, a mi tín me ha ayudado la naturaleza, cuando está flaco, no tiene colesterol, no tiene azúcar, al final, pues gracias a eso, pues podemos disfrutar hoy de esta exposición. Yo creo que las fotografías, la verdad, es que son fantásticas. Ah, y lo que os iba a contar de principio del proceso este. Yo recuerdo cuando estábamos en la revista y hacíamos el proceso ese de elegir las fotografías y maquetar el reportaje. Y apositivas. Yo recuerdo que me metía en la cocina, porque en el laboratorio de fotografía estaba en la cocina, aquello era periodismo doméstico, literalmente. Y nos metíamos en la cocina y era, vamos a preparar un reportaje. Y me ponía, pues no sé, 30, 36 fotografías en el carro y me iba contando una a una las dos historias. La historia de la fotografía y la historia del protagonista de la fotografía. Mira en ese momento el gesto, mira en ese momento. Y después me decía qué es lo que estaba haciendo él en ese momento. Esto es casa de su lado. Y eso volvió a pasar otra vez cuando eligió todas estas fotografías para la exposición. Recordaba todos los momentos. Qué estaba haciendo él y qué estaba haciendo el artista en el momento y por qué eligió hacer esa fotografía. Y eso me lleva a pensar también en el fotoperiodismo y en los fotógrafos que hacían la fotografía antes de disparar. Y Vivín es uno de esos fotógrafos. Ahora estamos más acostumbrados a una fotografía de postproducción. Las cámaras de fotos son ametralladoras, tenemos el Photoshop y el proceso ese se produce después del disparo. Vivín hace la foto antes de disparar. Y el resultado son estas fotografías maravillosas. Muchas gracias, Vivín. Bueno, se nota que es correga, ¿no? ¿Y qué es lo que me da? Bueno, se nota que es correga, ¿no? Bueno, ya no me voy a atirar el reloj y no te cuento hacer las fotos, la tele y estas cosas. Únicamente decir que, bueno, es sin los inmortales porque la música jamás muere, ¿no? Está ahí. Nadie muere, de alguna manera, siempre que dejen huella y nadie se acuerde de él, ¿no? Bueno, cuando estaba haciendo la exposición me di cuenta que eran siete. Y de los siete descubrieros había cuatro afroamericanos, ¿no? Y dije, hostia, cuatro afroamericanos, ¿no? Y entonces ya venía el coco, la esclavitud, todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo sacaban esa gente a la fuerza de África y se los llevaban encadenados? Nunca me dijeron encadenados ni su cultura ni su música. Y sin embargo ahora, joder, es curioso, le ponen cercas para que no salgan. Y va, y de seis lados de este grupo, ¿no? Entonces, bueno, también lo quiero encadenar un poco con aquella frase que hay allí de, bueno, de un gran poeta y amigo que nos roja allí de Dejaste el trigo que es de las fronteras. Recordad un poco la tajera que está sucediendo. No, y además os estoy viendo a vosotros, estoy viendo aquí al Pirata Al Pirata, a Rita, que estuvieron con Alimentos en Grecia Fotos periodistas, como están ahí colegas mi don Miguel Lúñez De la vieja guardia, que también estuvo ahí Y bueno, es un gustazo de, no sé, de que haya gente como esa, voluntaria Aunque de alguna forma también está esta exposición involuntaria, solidaria Que la montó no me cobró un duro El DJ se ofreció voluntariamente Y el fotógrafo El que me hizo la carta de una amiga, también O sea, que llamo la exposición solidaria, ¿no? A ver si la sociedad se aprende y que la vida cotidiana Pues que ya no sea así, solidaria Y cuando la hiperas que se ayude uno a otro, ¿no? Bueno, y qué más cosas os digo A ver, de los inmigrantes, bueno, los inmigrantes de que hoy va a decir, ¿no? Que escuche Europa, ¿no? Y bueno, el proceso del trabajo de la exposición me gustó mucho Porque fue volver a recuperar el contacto con la diapositiva, con el negativo Porque antes todo virtual, o sea, no va inutato, ni olor, ni nada Entonces eso, me gustó ese proceso Es más, aquí tengo, ahí, a mi escándalo por ahí Cuando estaba preparando la exposición Y unas diapositivas y unos negativos Y yo, ¿qué es lo que he visto? Y tuve que explicar lo que era, lo que era, lo que era, lo que era, lo que era Y quedaba alucinado, o sea, que los niños No sé, fueron cosas que me han conocido y bueno no sé si hay otro que ya lo dije antes con la de la exposición solidaria que muchas gracias a esa gente que se ha apresado voluntariamente para que esto sea posible y se acorde a la pared y que bueno, que es un encanto de ver a tantas caras conocidas y queridas a la vez y esa banda que rosa pues bueno, que nos vemos en la calle porque de alguna manera yo no me considero es un activista social ojalá no siga haciendo mucho tiempo y bueno, que viva la música y gracias